Tengo aquí a personas que conozco más y unos que acabo de conocer, pero va a estar muy interesante. Lo que quiero que platiquemos antes de presentar a los que tengo aquí arriba y dejar que ellos hablen, que es muy interesante. Lo que queremos hablar es, ¿qué está pasando en este ecosistema? ¿Qué deberíamos de estar pensando ahora? Que ya llevamos dos años hablando de disrupción y que hay un chorro de entes por allá afuera que quieren ser creativos y disruptivos y diferente, pero que resulta como hace un par de meses que leí algo que René Lanquenau escribió y dice, me encuentro por todas partes startups y emprendimientos que disrumpen, pero no tienen ni un cliente. Y que los fondean, pero no tienen ninguna operación. Y que cuando les hacen el primer due diligence, pues no hay negocios y no hay mucho caos. Y finalmente vemos muchísimas inversiones, no nada más en México, en Latinoamérica en general, que porque o no tienen un buen coach, o no tienen un buen programa de fintech, o no tienen un buen programa para creatividad y liderazgo, pues no le hacen. Entonces, lo que quiero es que platiquemos un poco de eso y elevamos en el tema. Y para eso los voy a presentar de mi derecha a izquierda. Entonces, a la derecha tengo a Vincent Esparza. Vincent viene de Endeavor. Bienvenido, Vincent. Gracias. Este Endeavor, como saben, ha sido uno de los grandes articuladores de emprendimiento en el mundo, diría, ¿no? Todo el mundo. Y tienen estándares muy altos de calidad para los startups y los coachar muy bien, ¿no? ¿Sí sirve el micrófono? Sí. No sirve el micrófono de Vincent, por ahí. Entonces, si quieres. Ya, ahí estás. Bienvenido. Muchas gracias. Vincent. Sí, muchas gracias. A mi derecha tengo a Manuel Rivero. Manuel es el presidente de Banregio. Y hay algo que me encanta, ya nos conocíamos Manuel y yo desde hace un poco de tiempo. Pero Banregio tiene uno de los labs de fintech más interesantes que yo he podido ver, en donde sí hay mucha, mucha innovación. Y la otra es que el equipo arriba innovando, que Manuel lidera, sí es de alto crecimiento y sí es verdaderamente disruptor. Bienvenido, Manuel. Qué amable por tus comentarios. Generosos, definitivamente. Gracias. Y a mi derecha tengo a Armando. Perdón, Armando Regil, que es el único que nos conocía. Armando es el presidente del School of Transformation Leadership. Armando, platícanos un poco del School of Transformation Leadership. Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Es un honor. Gracias a Forbes por la invitación y poder estar junto a ustedes y compartir. Esta es una escuela nueva que estamos lanzando este año en México. Una escuela de liderazgo creativo, liderazgo transformador. Porque estamos conscientes que hoy vivimos el momento más disruptivo en la historia. El año pasado tuve oportunidad de asistir a la reunión anual del World Economic Forum, en donde al darnos la bienvenida el profesor Klaus Schwab, nos decía, estamos en un punto de inflexión. La cuarta revolución industrial en la que hoy está entrando la humanidad, por su velocidad, la velocidad de los cambios, por el alcance y por el impacto en todos los sistemas, está alterando todo, absolutamente todo. Entonces, esto supone una gran oportunidad para repensar el mundo que nos rodea, para reinventarnos. Porque hoy nos damos cuenta que muchas de las herramientas que hemos utilizado hasta ahora para resolver muchos de los problemas más complejos alrededor, se han vuelto obsoletas. Cuando el profesor les pregunta a los líderes en Davos, ¿Cómo se sienten ante estas transformaciones tan profundas? Tienen un grupo de CEOs de las empresas globales más importantes, jefes de Estado, líderes de todos los ámbitos. La respuesta que dan es, estamos abrumados. Y me parece que esto es muy revelador. Porque si hasta arriba se sienten abrumados, eso habla de que estamos en un punto de quiebre y estamos viviendo entonces una transición en donde hay un paradigma que se está colapsando y uno que están haciendo. Y ahorita que hablabas de ecosistema, yo lo que creo es que estamos en una transición del ego-system, ego del ego, el sistema del ego se está colapsando, para dar paso a un ecosistema en donde tenemos que vernos y valorarnos de otra manera. Y ahí es donde la escuela estará haciendo su aportación. Qué interesante, gracias Armando. Vincent, tú ves cualquier cantidad de emprendimientos y analizas cualquier cantidad de emprendimientos y además es una red muy grande. ¿Cuánta disrupción contra verdadero negocio estás viendo? O sea, verdadera agregar valor. Y no lo tenemos que llamar retorno a inversión financiero necesariamente, puede ser social, puede ser filosófico, pero que sí se articule y hay ese valor. ¿Cuánto estás viendo más allá de la disrupción? Mira, nosotros en Endeavor somos afortunados porque somos la última mía, digamos, del ego-sistema o el ecosistema, como lo quieras llamar. Dado que sí vemos o emprendedores con cicatrices o modelos de negocios con cicatrices. Nos dedicamos a lo que llamamos el alto impacto, que son emprendedores que tengan, uno, la capacidad de construir modelos y empresas exitosas y que reinviertan este éxito al inspirar, mentorear e invertir la siguiente generación de emprendedores. Entonces, al estar, digamos, en la última mía, sí tenemos esta fortuna de ver negocios ya existentes, ya con algo de tracción. Y nos dedicamos más al tema de scale-up, no tanto startup. Y creo que un poco lo que veo es, es un ecosistema que ha evolucionado mucho. Yo llevo cerca de 11 años que estoy en esto, y antes en los foros, hace 11 años, tenías que evangelizar, tenías que definir la palabra, tenías que convencer a la gente de ser emprendedores. Y hoy pasa un poco el efecto opuesto y un poco un efecto de moda, en donde siempre digo de broma, y por eso me vestía así, cualquier chavo de mezclía apretada y barba se crea un emprendedor. Y cualquier hijo de... ¿Leñador emprendiendo? Sí, y cualquier hijo de familia rica tiene un familia oficial. Y creo que ahí justo estamos en este momento particular, lo puedes llamar punto de inflexión, yo creo que se va a regular con el tiempo, pero estamos en un momento particular en donde muchísimos hablan de emprendimiento, muchísimos quieren emprender, pero yo creo que no basta con iniciar negocios. Lo que necesita el ecosistema son emprendedores verdaderos que vayan por pasión, que vayan creando valor, que vayan distribuyendo este valor y que sí escalen negocios para dejar un legado. Entonces, hay un tema de propósito y un tema de escala que importa mucho más allá de... Seguro. ...este efecto cool de iniciar negocios. Es súper cierto, porque normalmente estamos viendo más y más que los sueños no corresponden a modelos de escala. Y cuando lo tratan de conectar los puntitos, no funciona. Y donde vemos muchísima disrupción y están todos estos modelos que algunos ni siquiera están legislados de crowdfunding y peer-to-peer lending y todos esos rollos. Y también hay una buena cantidad de discusión de si va a ser la banca y el fintech o la banca con fintech y todas estas cosas. Tú ves cualquier cantidad de eso. ¿Cuánto estás viendo que deberás...? Pues mira, a mí me encantaría nomás poder agregar una cosa del punto anterior. Yo creo que lo más importante también es reconocer la necesidad por iniciar un movimiento todavía más fuerte de lo que estamos viendo. Ahí necesitamos mucho más entusiasmo. Yo creo que uno de los efectos que hemos podido ver desde el punto de vista bancario es en el crédito joven. En el crédito joven es un programa desde el punto de vista extraordinario que aquí esto es un súper comentario para Nafin que realmente veo que es un gran proyecto es un gran producto y que desgraciadamente no está teniendo la atracción que debería. Desgraciadamente la necesidad es abrumadora como dices tú millones y millones y millones de mexicanos tienen que tener el derecho el derecho de tener un negocio en el que se pueden sentir productivos y desgraciadamente desgraciadamente solamente el año pasado creo que dimos algo así como 500 créditos a nivel nacional o probablemente no más de mil ¿me explico? Pero la necesidad es de millones entonces ahí yo creo que hay que realmente me entusiasmo mucho que realmente vean un liderazgo diferente y muy necesario más social mucho más en pro de la comunidad y que realmente se reconozca que necesitamos más energía en este mundo de emprendimiento. Obviamente hay mucho lo que me llaman BS ¿verdad? Y eso se va a seguir viendo en muchas ocasiones pero no importa hay necesidad de crear un ecosistema en nuestro caso en el fintech reconocemos que los bancos no pueden hacerlo solo reconocemos que los bancos necesitamos no solamente tener esfuerzos como los que ya comentaste internos sino también el poder colaborar no solamente con startups fintech locales o no fintech sino también internacionales que puedan solucionar los problemas de México digo que la banca desgraciadamente no desgraciadamente pero ha quedado corta en México tenemos millones y millones de mexicanos fuera de la banca de servicios financieros básicos que son y deberían de ser un derecho inamovible de cualquier persona mexicana y hemos quedado mal yo creo que una parte por nuestra poca capacidad de desarrollar herramientas pero también desde el punto de vista regulatorio que también tiene que cambiar yo creo que el mercado cada vez va más mucho cada vez va a ser más ameno a productos móviles ya Uber por ejemplo es una gran aceptación desde el punto de vista social y yo creo que eso ha ayudado Amazon es un gran ejemplo también de cómo se van a ir acercando más al e-commerce y pronto vamos a ver definitivamente este gran cambio en la banca no es cuestión de tiempo claramente yo creo que probablemente estamos hablando de cinco años entonces a nosotros nos entusiasma como banco mucho el poder desarrollar un ecosistema vibrante no nada más en México sino en América Latina tienes toda la razón y cuando hablo de disrupción ¿cuánto ves tú en tus programas de liderazgo que hay de espíritu emprendedor del que dice Vicente que escala que sí está ahí diario que no busca un startup me encantó sino un scale-up y creo que es un modelo que yo también admiro y persigo creo que hemos invertido mucho semilla en muchos muchos lugares que no necesariamente ha traído el valor de regreso de ningún tipo que buscábamos entonces la probabilidad estadística no ayuda mucho a los veces en ese sentido sospecho que es porque faltan otras cosas ahí ¿no? ¿tú qué estás viendo? Mira yo creo que en el momento de reconfiguración global que estamos viviendo porque lo estamos viendo es un los cambios las transformaciones que estamos viendo a todos los niveles se dan en todo el mundo es una oportunidad también para revalorar muchas cosas y yo creo que este es un momento en el que sí tenemos que repensar quiénes somos cómo nos reinventamos porque hay un sentimiento de frustración de preocupación ante los problemas que estamos enfrentando allá afuera y cuando hablamos de liderazgo creativo lo que estamos diciendo es precisamente la oportunidad que tenemos es cómo conectamos o reconectamos con nuestro propósito con nuestra pasión con lo que cada uno puede hacer mejor por los demás y también estamos viendo que hoy valoramos otras cosas veo muchos emprendedores y siempre es motivo de enorme esperanza pero hoy nos damos cuenta que no es únicamente nada más crear grandes empresas que generen grandes utilidades para o sea hoy también nos preocupan otros temas el cuidado por ejemplo del planeta en donde si seguimos no poniendo atención nos vamos a acabar de por sí ya el daño que le hemos hecho entonces yo creo que esto es una gran oportunidad en ese sentido para que el líder el emprendedor vaya más allá yo me acuerdo en una ocasión precisamente platicando con Steve Forbes me regaló un libro muy bonito que él escribió que se llama Power, Ambition and Glory y en ese libro cuando Forbes hace un recuento de los líderes más sobresalientes en los últimos 2000 años de historia lo que plantea es que el común denominador entre estos líderes a pesar de las diferencias del contexto y del momento etcétera fue que se atrevieron a desafiar el pensamiento convencional de su época y yo creo que ese es el gran reto que hoy tenemos todos los emprendedores toda la gente que aspira a un cambio cómo desafiamos el pensamiento convencional y eso para mí necesariamente requiere de una mirada profunda para entender que muchas de las cosas que no nos están gustando allá afuera son un reflejo de cómo estamos actuando por eso un líder creativo tiene que replantearse tiene que reinventarse y es capaz de identificar oportunidades donde otros solamente ven problemas y yo creo que ahí todos podemos hacer una gran aportación muy bien qué interesante Vincent hay algo con lo que yo me peleo todo el tiempo y es ¿cuánto debo de estar disrumpiendo? que además disrumpir no es nada bonito es bien difícil para las organizaciones para uno para todos no es cool digamos ¿contra cuánto tengo que estar atado a un modelo que entre en lo convencional de lo que escala? en este tema de retar el pensamiento convencional y entonces el emprendedor tiene que estar jugando todo el tiempo porque yo argumentaría que si estás completamente legislado que es un poco lo que pensamos de paso a la banca en algún momento lo que pasa es que tienes que dejar de innovar para cumplir con todos los requisitos de legislación por ejemplo entonces la banca ha tenido una difícil decisión entre cuánto dinero hago y qué tan ágil me pego a las leyes para poder hacer ese dinero y una serie de cosas inversiones y demás y creo que todos los emprendedores tienen que jugar con eso ¿no? Mira, lo que yo veo es que al final un emprendedor nace cuando las condiciones son imperfectas y justo por ser imperfectas es porque hay cabida de que un emprendedor llegue con una mejor forma de solucionar esta imperfección y a su vez la imperfección es la complejidad que tiene el emprendedor por ejemplo hoy vemos sectores como el sector fintech creo que la banca que no ha innovado que no ha evolucionado mucho durante décadas dio pie a que vinieran nuevos jugadores con disrupción con innovación con plataformas tecnológicas y hoy se enfrentan en un tema de regulación una vez que la regulación se va a sentar y va a sentar nuevas bases el factor de disrupción se va a bajar mucho porque ya va a haber un marco que lo va a hacer mucho más estricto pasa lo mismo en el sector salud hoy lo ves y porque existen tantos emprendedores exitosos hoy en día en el sector salud es porque está imperfecto porque el sector salud viene con muchas deficiencias desde políticas públicas desde muchas entonces al final es chistoso como una imperfección de ecosistema es lo que atrae emprendedores innovadores visionarios porque lo ven antes de que los demás lo ven evidentes y en el momento que todo se regula pues se pierde un poco este tema mal de muchos este concepto de app es más o menos el asunto y creo que en fintech esto es más cierto que en cualquier otro lugar o sea si hay un lugar en donde estamos jugando las fintechs a estar reguladas pero a no dejar de empujar los límites porque una vez más si estás completamente regulado y eres una startup o una scale-off argumentaría no estás haciendo tu labor de innovación disciplinadamente tendrías que buscarte ahí algo que esté o cambiar la ley que la ley está hecha para cambiarse tú que creo que hayas tenido un poco de contacto con todo eso porque no nos platicas un poco de cómo va yo creo que uno tiene que también tomar la responsabilidad de ayudar a las instituciones gubernamentales a poder hacer conciencia de estas tendencias yo creo que efectivamente yo creo que este gobierno ha logrado y no se puede echarle positivo o negativo pero ha logrado de cierta forma este año se tiene planeado salir la ley fintech específicamente que se ha venido trabajando por un tiempo porque se reconoce que se tiene que hacer mucha labor para el tema de inclusión financiera no es fácil claramente y uno trata de empujar a ser cada vez más agresivo y lo único que se puede hacer es tratar de abrir los ojos hacer conciencia de que hay otros otros países que lo han podido hacer exitosamente como el caso de Londres yo creo que las barreras efectivamente existen pero hay formas de construir pues digamos que de la mejor forma posible para el cliente claro claramente el diseño en áreas de ser mucho más creativo claro entre más layers de pongas de cumplimiento peor producto sale eso es un hecho por supuesto pero pues uno tiene que cuidar en teoría lo que trata de buscar la regulación es la permanencia y la sostenibilidad de los negocios en el largo plazo eso es lo que entendería uno como la regulación decir que el negocio no nada más es negocio ahorita sino que debe ser negocio para todos en el largo plazo para los inversionistas para los ahorradores para la gente que recibe el dinero en el préstamo y en ese sentido lo que tenemos que tratar de ayudar es al gobierno a que vea y en el caso de salud igualmente el gobierno a todos los entes que juegan en todas las diferentes industrias a nosotros nos toca como banco pues ver desde desarrolladores inmobiliarios hasta agropecuarios de todo tipo de empresas y efectivamente cada una de ellas estamos seguros de que va a sufrir pues procesos de modificación sobre todo porque necesitamos ser más productivos si queramos crecer eso es un hecho si queremos crecer exponencialmente también pues como país de cierta forma ya no podemos confiar que el modelo que tenemos pues no queda corto yo creo que Endeavor por ejemplo es una de las principales iniciativas en México que ha ayudado a que emprendimientos de alto impacto puedan hacer una gran diferencia en nuestro país y ojalá exista todavía mucho más de esto claro y Armando mi siguiente pregunta es esa ¿por qué crees tú que vemos tantos emprendimientos o pegado a lo muy glamuroso quiero ser el próximo Twitter quiero ser el próximo Google y esas cosas está el dinero por eso vimos una explosión de fintech por todas partes medio loca en vez de ver que nos vamos a modelos sociales en donde veo muy poco emprendimiento en general en Latinoamérica veo mucho sueño como dicen los argentinos el sueño del pibe de llevarme un golazo ahí rapidísimo o llevar un golazo por lo menos pero hay como poco apetito todavía por muchos de ir a esos lugares en donde se cambian las estructuras básicas que se cambia el mundo ¿qué opinas Armando? mira yo creo que una de las razones es que vemos mucha resistencia al cambio muchas veces cuando estás emprendiendo sobre todo en el ámbito social te enfrentas a cualquier cantidad de obstáculos a cualquier cantidad de gente a la que no le conviene muchas veces que esto suceda con éxito ahí yo creo que es una prueba muy grande una prueba muy grande de cuando tú crees en algo tienes que perseverar pero repito que estoy convencido las herramientas tradicionales se están volviendo obsoletas en muchísimos sentidos decía Einstein en los momentos de crisis es mucho más importante la imaginación que el conocimiento a lo mejor va a haber gente que me va a querer linchar pero yo estoy convencido de eso hoy tenemos que salirnos de la caja tenemos que pensar diferente cuando vas a emprender sabes que te vas a enfrentar a cualquier cantidad de obstáculos pero cuando tienes esa capacidad de alejarte y de decir bueno hay n número de formas distintas de hacerlo hasta que lo logre lo importante es que esa perseverancia te llene y te mueva hasta que lo logres intentándolo de las maneras que sea necesario y eso requiere yo creo de cierta metodología de una nueva forma de ver las cosas pero eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa yo creo que este es un gran momento para que nada nos detenga y en ese sentido no sea en cualquier ámbito en el que cada quien emprenda ningún obstáculo sea lo suficientemente grande para impedirnos lograr lo que queremos donde lo decían donde muchos ven problemas lo decía Vincent el emprendedor es capaz de ver oportunidades y este es el momento en el que podemos darle la vuelta a todo para darnos cuenta que todo tiene una solución y todo tiene una posibilidad de ser distinto mira me gustaría agregar algo porque como buen francés me gusta estar en desacuerdo yo voy un poco lo contrario me han tocado estar en foros de jóvenes y todos quieren ser sociales el problema es que no traen un business model detrás lo que quieren es que papa gobierno de lana o que las fundaciones y los bancos den un grant para que puedan hacer un negocio en la media que le cortas un subsidio desaparece el sueño entonces esta parte yo estoy soy muy crítico de este espíritu emprendedor digamos de jóvenes que quieren salvar el mundo sin un business model escalable que pueda trascender pero por otro lado lo veo y lo veo cada vez más inclusive en la sala hay muchos ejemplos está Guillermo aquí de Grupo Milla está Toño de Provive está Juana de Salabón no están los de Sky Alert son emprendedores que han decidido son emprendedores que han decidido no solamente escalar negocios pero si no han entendido que mientras más escala el negocio más éxito económico tiene mejor bienestar pueden hacer desde construir casas rurales generación urbana o atención médica o temblores entonces si veo cada vez emprendedores con ganas de ir hacia dejar un legado mucho más allá que solo este efecto cool de hacer una app de fintech porque hoy es el momento hot si veo en emprendedores reales que tienen un propósito esta capacidad porque al final es lo que te levanta cuando hay días más difíciles cuando es muy complejo y si creo mucho en esto no sería tan crítico sobre que no vemos negocios que tengan impacto yo al contrario creo que veo cada vez más emprendedores que tienen un propósito muy claro seguramente yo los tengo que googlear más entonces señores de force como vamos de tiempo por ahí alguien que me diga si ya cinco minutos entonces porque no hacemos una ronda una ronda de cierre y empezamos por el que estuvo en desacuerdo que qué bueno que estuviste en desacuerdo vale está bien que estemos en desacuerdo de repente se nos olvida eso en este mundo no es a todo a favor a todo en contra hay mucha riqueza en estar en desacuerdo y quisiera que nos dijeras cómo ve cada uno cómo se junta la disrupción allá enfrente que a todos les llama mucho la atención cuando vemos a un uber a un airbnb a un google que es el papá el abuelo de los negocios disruptivos y hacia dónde vamos con modelos que pretenden o que si no agregan más valor paralelo al económico ya también se empiezan a quedar cortos en innovación si nos dan un panorama de eso para cerrar estaría increíble Vincent mira yo te diría que estamos viviendo un momento muy retador y apasionante siempre digo el ecosistema no está perfecto y probablemente nunca lo vaya a hacer pero está hoy mejor que nunca ¿por qué lo dices nada más? desde políticas públicas instituciones corporativos que emigran al tema de innovación de corporate venture o sea veo un momento muy particular en el ecosistema creo que todavía este efecto de cantidad versus calidad está todavía no tan entendido pero el tiempo lo va a ajustar y creo que vienen momentos muy desafiantes al final si tú ves la ley de Moore que te dice que cada dos años duplica la capacidad de procesamiento hoy si sacas tu teléfono tiene lo equivalente a la inteligencia de un ratón en seis años de un humano y en veinte de todos los seres humanos juntos lo que viene es extraordinario desde robótica desde inteligencia artificial desde la perspectiva humana ética creo que vienen desafíos muy importantes y yo veo en México un nuevo ecosistema unos nuevos emprendedores mucho más colaborativos mucho más con propósito y creo que vienen cosas muy buenas aquí en México en temas de emprendimiento de alto impacto gracias vincent si yo creo que yo coincido sin duda alguna el mejor momento es actualmente y claramente se presentan momentos de incertidumbre sobre todo por la política en Estados Unidos que es difícil de navegar y sobre todo para los corporativos en México pero yo diría que sin duda alguna todas aquellas personas que están haciendo algo lo único que les daría es pues échenle la mayor cantidad de energía e instituciones como la nuestra que representamos pues estamos a su servicio de ayudarlos a que realmente puedan lograr sus objetivos esa es nuestra misión es lo que nos apasiona es lo que estamos buscando hacer y es lo que pudimos hacer es lo que hemos podido lograr hacer durante muchos años ojalá y yo invitaría inclusive a más bancos a que participaran en este sentido porque el esfuerzo que nosotros vemos en México si es muy grande o sea realmente necesitamos hay muchísimo esfuerzo hay muchísimas oportunidades y ojalá que más gente como las que estamos aquí arriba del panel pues anoten a tratar de hacer crecer el ecosistema de la mejor forma posible muy bien gracias Manuel Armando muchas gracias yo también soy muy optimista la verdad y precisamente por eso creo que no podemos dejar de lado hoy estamos hablando pues dentro de un ecosistema como si estuviéramos en una burbuja lo voy a decir de esta manera que es medio el peligro que es el peligro porque no podemos olvidar que allá afuera hay todavía millones de seres humanos que están excluidos de la prosperidad que nosotros disfrutamos y no podemos ignorar esa parte y no podemos ser indiferentes porque al final yo creo que abonando a lo que han dicho ustedes que es extraordinario el momento y tenemos todas las herramientas una vez nos decía el profesor Yunus ustedes son la generación más rica en la historia de la humanidad no porque tengan más dinero en su bolsa pero porque hoy tienen las herramientas y están en condiciones de lograr lo que antes era impensable ¿cómo utilizamos esas herramientas y este momento privilegiado para ser mucho más incluyentes? y cuando yo hablo de un cambio de paradigma no lo hablo en términos ni fatalistas ni pesimistas todo lo contrario pero si es precisamente el sistema que ha estado sostenido en todo lo que nos divide lo que se está colapsando yo creo que a lo que vendrá a lo que daremos paso es a un nuevo sistema que tendrá que estar necesariamente sostenido en todo lo que nos une porque lo que nos une es lo que nos hace parte y ahí coincido con Vincent de la parte de mayor colaboración mayor cooperación yo diría también mayor co-creación no en un ecosistema donde cada uno juega un rol fundamental pero juntos encontramos la manera hoy que están cambiando las reglas del juego o está cambiando el juego completo como repensamos nuevas reglas que nos permitan vivir mejor y que nos permitan de verdad ser mucho más incluyentes y no olvidar a todos aquellos con los que todavía tenemos una deuda pendiente muchas gracias que tal que le damos un aplauso a los panelistas muchas gracias Manuel muchas gracias Vincent gracias Armando gracias Forbes gracias